Revisemos el siguiente ejemplo. Imaginemos que se lanza un proyectil desde la superficie de la Tierra, es decir, desde el punto 1, imprimiéndose una rapidez tal que este proyectil ascienda, se aleje de la superficie terrestre, hasta que alcance una posición que sea igual al radio de la Tierra, es decir, que el recorrido que existe entre el punto 1 y el punto 2 es exactamente el radio de la Tierra. Entonces, vamos a suponer que se lanza desde 1, llega a una altura máxima, que es el punto 2, y que allí cuando llegue su rapidez va a ser cero. Es decir, es como si fuese un lanzamiento vertical en la que alcanza una altura máxima y su velocidad al final es cero. En esa condición, claro, estamos despreciando la resistencia del aire, la rotación de la Tierra, estamos haciendo esos supuestos para poder resolver este problema ideal, en la que entonces quisiéramos averiguar cuál es la rapidez con la que debería salir ese proyectil en el punto 1 para que alcance esa altura que es exactamente el radio de la Tierra. Y luego, en el literal B, nos preguntan cuál debería ser la rapidez de escape de ese proyectil, es decir, cuál sería la rapidez que debería salir en el punto 1 para que escape del campo de rotación al terrestre y se vaya lejos de la Tierra. Bueno, para la primera pregunta, lo que tenemos que aplicar es, bajo la presencia solo de fuerzas conservativas, porque en cualquier punto que esté actuando este proyectil, la única fuerza que va a estar experimentando el proyectil es la fuerza central, o la fuerza de atracción gravitacional terrestre, ¿no? Todo tiempo. Porque estamos despreciando la resistencia del aire, ¿no? Entonces, esa fuerza, al ser conservativa, manifiesta que la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía mecánica en el punto 2. Dado que entonces hay solo fuerzas conservativas, la energía se conservará. Entonces, la energía mecánica al inicio debe ser igual a la energía mecánica al final. Dicho eso, entonces, la energía mecánica en el punto 1 es la cinética más la potencial, y en el punto 2, lo mismo, la cinética respectiva más la potencial. ¿Qué pasa en el punto 1? Bueno, en el punto 1 tenemos un medio de la masa por la rapidez con la que debería dispararse, es decir, aquí está nuestra incógnita. La energía potencial asociada al enlace que existe entre el proyectil y la Tierra, cuando está en el punto 1, es energía de enlace, es energía potencial gravitacional. Es básicamente dada por U, U sub 1, que sería el negativo de la constante, la masa de la Tierra, por la masa del proyectil, dividido para la distancia que me da entre los dos. En este caso sería, R minúscula, en este caso sería la distancia desde el centro de la Tierra hacia el punto 1, que eso es R mayúscula. Ahora, toda esa energía mecánica se debe conservar. ¿Qué pasa en el punto final, cuando llegue al reposo? Entonces, no hay energía cinética, sí hay energía potencial. Esta energía potencial toma el valor negativo del producto de las masas, y la distancia que media desde el centro de la Tierra hacia el punto 2 es básicamente dos veces el radio de la Tierra. De allí entonces, despejamos la variable B1, quedándonos entonces que esto es igual a la raíz cuadrada de G por la masa de la Tierra, dividido para el radio de la Tierra. Entonces, de aquí vamos a reemplazar los datos para encontrar cuál es la rapidez con la que debe salir ese proyecto de luz en el punto 1, para que llegue a una altura igual al radio de la Tierra, como altura máxima. El valor de G, el valor de la masa de la Tierra, que son datos que nos dan, así mismo como el radio de la Tierra puesto en metros. El radio de la Tierra es 6.380 kilómetros, eso puesto en metros es 6.38 por 10 a las 6 metros. Entonces, eso, extraído en raíz cuadrada, nos da una rapidez de 7.920 metros sobre segundo. Si lo convertimos a kilómetros hora, eso representa alrededor de 28.500 kilómetros por hora, que sería la rapidez con la que debería salir disparado ese proyectil. Bien, ahora vamos a responder la pregunta de literal B, que es que hay que saber cuál es la rapidez de escape. Entonces, como habíamos dicho, ya para que un cuerpo salga del campo gravitacional terrestre, al menos debería tener que la energía mecánica sea igual a cero, o decir, al menos ese proyectil debería tener una energía cinética igual a el valor negativo de la energía potencial asociada, a la que tendría en esta posición 1. Es decir, la energía potencial que tiene en esa posición 1 es el negativo del producto de G, por la masa de la Tierra, la masa del proyectil, dividido para el radio de la Tierra. Entonces, la energía cinética debería ser al menos de este valor, de 1. De acuerdo, entonces, al menos si tiene esta energía cinética, se puede garantizar que el proyectil pueda escapar del campo terrestre, o un valor mayor que este. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a aplicar. El concepto de que la energía tiene que ser cero, la energía mecánica al menos, para que escape. Entonces, allí despejamos nuestro valor de la nueva rapidez que tiene. Es decir, esto vendría a ser la rapidez de escape. Bajo esta condición. Nos daría entonces que sería un valor parecido al que tuvimos de la rapidez dada, otorgada en el caso 1. Vean, muy parecido. Pero la rapidez de escape va a ser mayor que este valor calculado en literal B en un factor de raíz de 2. Raíz de 2 veces esto. O sea, si usted multiplica 7.920 por raíz de 2, va a obtener el valor de la rapidez de escape, o sustituyendo estos datos aquí también. Lo cual nos da el valor de 11.200. Entonces, fíjense, el valor de la rapidez de escape que tendría ese cuerpo es básicamente dependiendo de estas constantes, ¿no? De la Tierra o del cuerpo celeste, del tamaño de la Tierra. Es eso. De eso depende. Entonces, un valor al menos de E igual cero garantizaría que ese cuerpo saliese del campo de reto.